¡Suscríbete al canal! 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 Dices que mi amor no vale nada, que está mi alma envenenada, que no tengo corazón. Tú tiras la primera piedra, como si estuvieras sin pegar. Tú tiras en el ojo ajeno, sin ver en el tuyo, la maldad. Y en este mundo cada uno ha de vivir la vida como le parezca mejor. Yo sé que tengo mis pecados y por eso nunca uso a lo demás. Tú tiras la primera piedra, la primera piedra es tu maldad. Tú tiras la primera piedra, como si estuvieras sin pegar. Tú tiras en el ojo ajeno, sin ver en el tuyo, la maldad. Música En este mundo cada uno ha de vivir la vida como le parezca mejor Yo sé que tengo mis pecados y por eso nunca juzgo a lo demás Tú tiras la primera piedra, la primera piedra es tu maldad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cyber revolucionario revuelta sin escenario real Desde el monitor y su computador Cyber revolucionario Cyber revolucionario Cyber revolucionario Cyber revolucionario Cyber revolucionario revuelta sin escenario real Sin escenario real, desde el monitor de su computador Cyberrevolucionario, revuelta Sin escenario real, desde el monitor de su computador Cyberrevolucionario 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 Hiperjuegos de video, burlando protocolos del poder descomunal Con los ojos cuadrados, no tiene rostro y usa el código Imposible de raspear su avión, su angustia resulta sin guerra Desde su trinchera y mientras tanto Cyberrevolucionario, su muslo inmediato, su casa, su barrio se le caen a pedazos Cero, papa, cero, cero Hasta se va a pedir unero Es mi para, es Marcos Aquí estás tu copero Nada ya te crucero Guerrilla, guerra, un poco Cyberrevolucionario Cyberrevolucionario Cyberrevolucionario, revuelta Sin escenario real, desde el monitor de su computador Cyberrevolucionario Cyberrevolucionario, revuelta Sin escenario real, desde el monitor de su computador Cyberrevolucionario, revuelta Sin escenario real, desde el monitor de su computador Cyberrevolucionario, revuelta Sin escenario real No, 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 no Sí, sí, sí Sí, sí, right through Sí, claro Ya, 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 ya Ya, 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 ya Respira, respira Basta de iras, postas, respiras Basta de lo falso que miras Abre tu tercer ojo y admira La nueva era, con tu conciencia camina Responsabilízate de los elementos de esta natura Que te pide a ti, enamora una locura Decodifica el misterio de la 21 centuria Olvídate de la furia Bruta, contrólate y se marca persona astuta Disfruta, en esta vida disfruta Entiéndela, toma la ruta La real ruta, disfruta Yeah En esta era, espera Atrapa toda la esfera Espera En esta era, espera Atrapa toda la esfera Basta dice postas Y postas diciendo basta ya Escucha lo que digo desde acá A, 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 a Entiende mi fotosíntesis, al igual que una planta Mi corazón canta y dice así, desde antes que yo tuviera mi memoria Before yo sintiera un folla, yo soy tu y tu historia No soy una fracasadamente ilusoria, entiende el sentido sensorial Con el fluido natural, más allá de lo intelectual y lo verbal Tengo la misma condición que tú, observa la discusión de tu yo Como una nube o el poder de un rayo que fluyó Con bien, sin miedo, y no fallo, cuando dejas de ser residente un guacamayo Hazlo ahora en este año, y deja de ser del rebaño En realidad la vida nunca ha necesitado un engaño Y mucho menos hacer un daño, y no te engaño Así que sé, yeah, y no te engaño Basta dice bostas y bostas diciendo basta ya Basta dice bostas y bostas diciendo basta ya Basta dice bostas y bostas diciendo basta ya Bostas diciendo basta ya Aquí, Defensor el público y la corte, unidos haciéndolo así, flow es suave Cola, estrés, nos descora Escucha, sin decorar la hora Lloramos ahora, así que implora Salva, bajarla se salva Dejando tu cabeza calva Ahí va, estrés con el flaca No estoy alí, babá, pero ahí voy, ahí va Ahí voy con mi gente, la unidad Esta es la realidad Una y mil veces engañados Basta ya, bro, basta ya, bro Una y mil veces engañados Bro, sí, basta ya, bro Una y mil veces engañados Ya, ya lo sabes y lo sabrás Ya hay mil veces engañados Basta, dice postas y postas Diciendo basta ya, basta ya Basta, dice postas y postas Diciendo basta ya, basta ya Basta, dice postas y postas Diciendo basta ya, basta ya Basta, dice postas y postas Diciendo basta ya, basta ya ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tantas lunas han pasado Se ha demostrado Las revanchas hacen daño Toda venganza a la larga Se hace amarga Quien no perdona Se hace escuadro Del rencón ¡Suscríbete al canal! Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Nadie es totalmente malo, mucho menos totalmente bueno Toda historia tiene por lo menos dos lados Sin infierno no puede haber cielo Arriba está el que va abajo, mira No siempre el rencor, aconseja mejor Un clavo saca otro clavo, mi vida Pero a veces quedan dentro los dos No siempre el rencor, no siempre el rencor Y no perdonas, seas esclavo del rencor El odio nos tienta Y serás reclamando Volcán de pasión Amar con el rencor 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 Ciberrevolucionario revuelta, sin escenario real Desde el monitor de su computador Ciberrevolucionario revuelta, sin escenario real Desde el monitor de su computador Ciberrevolucionario 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 El atado es hogar, sin escenario real Un pirata informático, un vallador de mundial Ahogado en gigabyte, sin escenario real Un teclado, un ratón, un CD-ROM, un arsenal Cada quien, cada cual Elige su camino y su nivel de compromiso Eso está dicho Y mientras tanto Ciberrevolucionario Su mundo inmediato, su casa, su barrio se le caen a pedazos Ciberrevolucionario 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 Revuelta, sin escenario real Desde el monitor de su computador Ciberrevolucionario Revuelta, sin escenario real Desde el monitor de su computador Ciberrevolucionario Ciberrevolucionario Cyberrevolucionario Cyberrevolucionario Hiperjuegos de video De un hielo virtual Burlando protocolos del poder descomunal Con los ojos cuadrados De un hielo virtual No tiene rostro y usa el código imposible de raspear ¿Sabe bien? Su angustia resulta sin guerra Desde su trinchera y mientras tanto Cyberrevolucionario Su muslo inmediato, su casa, su barrio se le caen a pedazos Cero, papa, cero, cero A paseba, aquí, tu nero Es mi vara, es Marcos A que trasplujo, pero Navegate, crucero Guerrilla, guerra, un poco Cyberrevolucion Cyberrevolucionario Cyberrevolucionario Revuelta Sin escenario real Desde el monitor De su computador Cyberrevolucionario Revuelta Sin escenario real Desde el monitor De su computador Cyberrevolucionario Revuelta Sin escenario real Desde el monitor De su computador Cyberrevolucionario Revuelta Sin escenario real ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Los que hablan por la paz, los que más hablan Y se gastan una millonada en armas Muchos claman libertad y tolerancia Tras los muros del tamaño de montañas Ya estuvo de mentira, dijo basta Suficiente hipocresía, dijo basta A este mundo patas arriba Desde el siglo pasado el grito ¡Basta! ¡Suscríbete! Ofrecieron desarrollo sustentable En el tercer y cuarto mundo ya tú sabes Ofrecieron democracia planetaria Siempre y cuando nadie pase de la raya Fue una línea impuesta desde arriba Que fue trazada por los jefes de la migra Y toda voz no oficial que se levante La neutraliza en las agencias de noticias La economía es la más asesina Y lo peor es que no solo cobra vidas El planeta está repleto de veneno Y seguimos cayendo en ese progreso Tú y yo nacimos en el siglo pasado Una y mil veces engañados Trillones de seres humanos Una y mil veces engañados Tú y yo nacimos en el siglo pasado Tú y yo nacimos en el siglo pasado Una y mil veces engañados Trillones de seres humanos Una y mil veces engañados ¡Suscríbete al canal! Tú y yo nacimos en el siglo pasado Tú y yo nacimos en el siglo pasado Una y mil veces engañados Trillones de seres humanos Una y mil veces engañados Tú y yo nacimos en el siglo pasado Una y mil veces engañados Trillones de seres humanos Una y mil veces engañados ¡Suscríbete al canal! En un futuro cercano Me mandaré a ser un clon Perfecto gemelo identico Nacido en el laboratorio Para remoner mi inversión Yo su amo, su creador Ahora tendré un esclavo Milagro de la genética Sudando en la factoría A mi doble lo castigan Y yo gozando la plusvalía Me daré la buena vida Me mudaré a la Florida Mientras mi contra baja En América Latina ¡Ajú! Yo un día mi clon se altera Reclama y se me revela Le doy un caramelito Lo invito a dejar la huelga Mejor se queda sumiso O llamo a la autoridad A que clon malagradecido Ni siquiera tiene hombro A mi estas cosas me enferman 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 Quiero jugar a ser Dios 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 Yo quiero yo Música Yo no puedo entender, mujer, donde tendrá tanta maldad Tan radiante y seductora, máscara perfila, ponzoña, demonia Es tu anhelo siempre el mal, le volo, estiro y encojo Que mal negocio, te alejo por motus propio, maldad en tu corazón Música Yo no puedo entender, mujer, tu empeño tan vil De destruirme en tu hábito alimentario, no dejaste un hueso sano Seguirás coleccionando nombres en tu calendario Que irán cayendo como un dominó, pero yo no Maldad en tu corazón Maldad en tu corazón Maldad en tu corazón Maldad en tu corazón ¡Sol! Ya no quiero entender, mujer, primero muerto que bañado en sangre Allá los faquires si tragan vidrios y sables, cama de clavos, fuego andante Con la vida en las brasas cuando tú abrazas constrictor Va de retro satán, no más Maldad en tu corazón 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 Dices que mi amor no vale nada Que está mi alma envenenada Que no tengo corazón Maldad en tu corazón Tú tiras la primera piedra Como si estuvieras sin pegar Tú tiras en el ojo ajeno Sin ver en el tuyo La maldad Y en este mundo cada uno ha de vivir la vida como le parezca mejor Yo sé que tengo mis pecados y por eso Nunca busco a donde vas Tú tiras Y en este mundo cada uno ha de vivir la vida como le parezca mejor La primera piedra La primera piedra Es tu maldad Tú dirás La primera piedra Como si estuvieras Sin pegar Tú dirás En el ojo ajeno Sin ver en el tuyo La maldad En el ojo ajeno La culpa es vivir la vida Como le parezca mejor Yo sé que tengo mis pecados Y por eso Nunca jugo a los demás Tú dirás La primera piedra La primera piedra Es tu maldad En el ojo ajeno En el ojo ajeno En el ojo ajeno Y no se pudo renunciar A ninguna Hipnotizado En el ojo ajeno Que me dejó Friendo Un modo Por culpa de la indecisión Y ahora estoy solo Y ahora estoy solo La indecisión La indecisión La indecisión La indecisión La indecisión Y ahora estoy solo Solo, 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 muy solo Y fui buscando una salida A mi doble hambre caníbal, empiezo a quitarme la vida Pero aún no es como el método La culpa de la existencia, ya me empezó La culpa de la existencia, ya me empezó La existencia, la existencia La existencia, la existencia La existencia, 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 la existencia, la existencia ¡Suscríbete al canal! 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 Están buscando mi apellido africano Apellido encerrado, atrapado en un barco de esclavos Nombre que escapó de la historia, santo y señal que se quedó en la memoria Apellido que pasó en mar, sangre, navegaura y yo ya pudo salvar De la misma cadena de un enorme condena de un látigo criminal Debes desconocer dónde están las raíces para comprender y apreciar Una herencia ancestral que no sé por qué desapareció del registro oficial Pero no de la gente en su día a día, cuando el alma se agranda y temera Apellido africano hay esclavo, mandeña no turno, regresa al Caribe África regresa, 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 regresa al Caribe Puedo ver y reconocer nuestro nombre en el cuero del tambor aquel Hasta lo puedo escuchar afinado, igual que golpeado, maltratado, alguna vez adorado Ancestro extraviado, escapado, se marrón de este vuelto fundador Defensor hasta la muerte de una suerte que en vida no le tocó Resistir, aguantar, perdonar sin olvidar, más que nada sobrevivir y seguir Adelante, renacer y volver con fuertes raíces, resucitar y existir Yo me he perdido africano con la fuerza del pasado en las manos Atrapar y tomar el voto, escondido y renegado África regresa, regresa al Caribe 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La Cámara de la Cámara Me dan tantas restricciones como vicios tentadores Fantasías y deseos se retuercen en mi cuerpo Aunque se me niegue el cielo, pecar es lo que más quiero Si se me hace apetecible, yo también soy corruptible Y eso mismo ocurre a todos Placeres que vuelve loco Que tu cuerpo sea tu reino Marcha hereje hacia el infierno Llegó un piano rojo y fuego Sentado en mi hombro izquierdo Empujándome a gozar Esta vida tan mortal ¡Suscríbete al canal! Tan diabólico y perverso Pótanos, eros, juego eterno Se insinúan, se desnudan En tu mente las locuras Un tridente con tres pullas Goces, culpas, tantas dudas Corrocivo, prohibido Ya vendrán los exorcismos ¡Suscríbete al canal! Nunca tú serás tan frágil ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.